El siguiente video que voy a presentarles es una muestra de la hipocresía que tienen los miembros del cuerpo gobernante porque por un lado dicen utilizar información fidedigna como enciclopedias para demostrar la veracidad de fechas y identificar cronologías que ellos publican en sus publicaciones y la cual no concuerdan con esa misma información de esos mismos libros que ellos utilizan. Pero ven en las revistas, en muchas publicaciones que ellos utilizan, como va a mencionar el señor David Splane, que ellos se basan en sus investigaciones primordialmente en información que salen de enciclopedias. Y van a darse cuenta que hasta ellos mismos mienten. Este mes, me gustaría hablar de los esfuerzos que hace la Organización de Jehová para que nuestras publicaciones y artículos sean lo más exactos posible. ¿A qué nos referimos con una fuente confiable? Bueno, lo primero que hacemos es acudir a enciclopedias, libros, revistas y periódicos. Preferimos enciclopedias a libros, libros a revistas y revistas a periódicos. Por otra parte, las enciclopedias y los libros se van actualizando, así que consultamos la edición más reciente. De esa forma, nos aseguramos de que nuestras fuentes son confiables. Claro, es importante estar al día con las últimas investigaciones. Puede que algo que se presentaba como un hecho hace años se haya desmentido, y la razón es obvia. Alguien puede pasarse la vida entera investigando un hecho concreto de la historia, algo muy específico. Y, claro, si pasa tanto tiempo investigando, descubrirá nuevas cosas. Así que no sorprende que tengamos que modificar nuestra visión de algunos acontecimientos históricos de vez en cuando. Me gustaría hablar del siguiente tema, hagamos cálculos. Sí, lo han oído bien, hagamos cálculos. Puede que las matemáticas no sean su tema favorito, pero, como veremos, a veces son necesarias. En ocasiones, hacer cálculos es imprescindible para trazar una línea de tiempo u obtener información adicional para que nuestra lectura de la Biblia sea más amena. Y todos queremos que sea más amena, ¿verdad? Pero veamos ahora cómo hacer cálculos nos puede ayudar a responder algunas preguntas. Estudiante avanzado de la Biblia, ya saben, ese que quiere pruebas de todo, les pregunté sobre eso. ¿Podrían demostrarlo? ¿Qué dicen? ¿Podrían, si hacen los cálculos? Nota número 22. ¿Por qué es tan importante el año 1914? La profecía del capítulo 4 de Daniel nos enseña que el reino de Dios empezaría a gobernar en 1914. El árbol representa la gobernación de Dios. Durante muchos años, Dios dirigió a la nación de Israel mediante los reyes que gobernaban en Jerusalén. Pero aquellos reyes fueron desobedientes y su gobernación terminó. Si respetamos lo que dice el miembro del cuerpo gobernante, David Splane, entonces tenemos que irnos a fuentes fidedignas, como las enciclopedias, para poder determinar algo nuevo. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén por Babilonia es registrada por la enciclopedia británica en 586 a.C. Al final del reinado del último rey, Sedequías. Y ahora, podemos entonces hacer los cálculos. Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. En ese año empezaron los siete tiempos. La duración. Los siete tiempos duraron 2,520 años. Si contamos 2,520 años desde el año 607 a.C., llegamos al año 1935. Entonces, ¿qué hemos aprendido al hacer cálculos? Pero estoy seguro de que ninguna de estas cuestiones les ha quitado nunca el sueño. Sin embargo, hay algo más que podemos aprender de todo esto. Lo que nos gustaría que recordaran es que, a veces, un número es mucho más que un número. Puede darnos información que no obtendríamos de otra forma. Y si entendemos esto, este análisis habrá valido la pena. Mucha gente hoy en día no es honrada y engaña a otros.